Hola a todos mi nombre es EstrasJLL. Como pueden ver está este hotel con muchos días de esfuerzo pero lo logré construir. Y por este puto de mierda de esqueleto me empezó a atacar. Y el puto esqueleto me empezó a atacar corrí como una mariquita. Soy puto xd, pero no le digan a nadie. Y como pueden ver me tarde en abrir esa puta puerta. Así que espero que les guste mi hotel de 5 estrellas con con 50 pisos. Como pueden observar esta es la primera habitación del hotel. Soy puto xd. Por último la azotea con 4 aldeanos. Y por mierda quería ver la vista y puta mierda. Me caí y huyadada al cielo y cristo me dio una oportunidad y me regreso xd. Soy puto xd. Soy puto xd. Cuando regrese del cielo fui por mis cosas y por última vez me quería lucir. Hice una alberca y me aventé desde el último piso y sobreviví. Yo... En la piso y después me he dejado un paso. Y ya está. Pero yo no me di por vencido y estaba construyendo la piscina para aventarme. Y ya está. 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 Y ya está.